Vamos, corazones, buenos días. Niños, niñas, de nuevo vamos a trabajar matemáticas, algo muy sencillito el refuerzo. Saque sus hojitas, por favor. Gracias, muy amables. ¿Ya? Aquí está la hojita, miren corazoncitos. Ya aquí le veo acá, vamos a ver. Vamos, amables. Entonces, en la primera pregunta o en el primer refuerzo que nosotros vamos a hacer, vamos a dar silencio, dice, pinta el perro que está más cerca de la casa. Usted va a ver cuál es el perro que está más cerquita de la casa y le va a pintar. Ahora, aquí tenemos tres casas. Entonces, usted va a pintar el perro que está más cerca de la casita. Dice, pinta el perro que está más cerca de la casa. Yo me olvidé, no sé cuál es. Pinte, por favor. Pinte, por favor. El perrito que está más cerca de su casita, pinta. A ver, vamos. ¿Ya? Vamos. Ya, vamos, vamos. Me avisa quien ya va terminando. Me alza la manito y me dice, ya aprovecharito, ya solo la manito, sí. Muy bien, por ahí. Vamos a la segunda. Colorea el gato que que se encuentra arriba y tacha con una cruz aquel que se encuentra abajo. Ya vamos a colorear el que se encuentra arriba. Aquí se encuentra, ¿no? El gato que se encuentra arriba. Y tacha con una cruz el que se encuentra abajo, ¿sí? Vamos a pintar el gatito que se encuentra arriba y tachamos el gatito que se encuentra abajo, ¿sí? Le veo, por favor. Vamos trabajando. Está muy fácil esto. ¿Dina? ¿Dina? Vamos. Vamos, mis amores. Quien ya termina me va avisando, ¿sí? Solo la manito, por favor. Tatiana me está alzando una manito virtual. ¿Qué pasó? Muy bien, Renata. Muy bien, Renata. Chévere, Renata. Estás pilas, Renata. ¿Ya? Muy bien. El que ya pintó y tachó, vamos a la cuatro. Escriba el número anterior y posterior en los cuadros correspondientes. Antes, anterior. Antes del cuatro, ¿qué número está? Y después del cuatro, ¿qué número está? Hágalo solo, por favor. Y solo. ¡Cadito, ya hice los números! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ya vamos! ¡Le han ganado a ustedes! ¡No puede ser! ¡Me han ganado! ¡Listos, mis amores! ¡Miren! Aquí tenemos el cuatro. ¿Qué número es este? Tatiana. El seis. ¡Dylan! ¿Qué número es este? ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Nueve! ¡Ya! ¡Renata! ¿Qué número es este? ¡Renata! ¿No está? El siete. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos! ¡Muy bien! El que ya terminó, vamos a la siguiente, porque ustedes están pilas. ¡Qué barbaridad! ¡Rapiditos! Aquí. ¡Ah! Aquí dice. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Complete las sumas para que el resultado sea correcto! Aquí usted tiene unas sumas y unas restas. ¡Ya! Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A sumar o a restar y ver a qué resultado le corresponde. ¿Sí? 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 Profe, ¿debemos de resumar o debemos de...? ¿Resuelve su cuadernito? Sí. ¡Complete! ¿Usted resuelve? ¡Ya terminé esta hoja hace mucho! ¡Escúcheme! Resuelve y después ve cuál es la respuesta y une. A ver. Aquí tenemos las respuestas. Aquí tenemos sumas y restas. Por ejemplo, dice siete menos tres. Tengo siete. Le quito tres. ¿Cuánto será? Es esta facilita. Doce menos cuatro. Cinco más seis. ¡Uy! Regalado esto. Nueve más cuatro. Diez menos tres. Seis más seis. Esta facilita. Resuelve y después va uniendo. ¿Sí? Une con su lápizito o con una pinturita. Pero primero resuelva. ¿Sí? Cuidado, no resuelva y se queda medias. ¿No? Vamos. Vamos, vamos, corazón. Está fácil. Usted al ladito en su cuaderno o en su mente. Siete menos tres. A ver, ¿cuánto es? Ah, ya, ya sé. Y le une. Doce menos cuatro. Ah, ya sé. Y le va uniendo. A ver, una les corazones. Vamos. Aquí tenemos siete menos tres. Doce menos cuatro. Cinco más seis. Nueve más cuatro. Diez. ¡Ya terminé! No, terminó. No puede ser que terminó. A ver, vamos a ver. Acá, facilito. Facilito. Dice, complete las series numéricas o complete la serie numérica. ¿Ya? Vamos. Usted va a completar. Mire, aquí tenemos el uno. Usted sabe si es el dos, si es el tres, si es el cuatro. Usted va completando. Igual acá. ¿Sí? Sí, sí. Ya hice eso. Oh, ¿quién me dijo ya hice eso? Nombrecito. El nombre. ¿Quién hizo ya? Diez. Muy bien. Por ahí, Paula. Perdón. Terminé, profe Charito. Bien. Voy a dejar de compartir porque quiero ver quién me dice ya terminado. Miren, me están ganando. Miren, tiene que completar las series. Yo veo una nena por ahí que está con los deditos. Muy bien. Edgar. Edgar. Ay, Edgar. Ya, Edgar. Voy a dejar de compartir. Yo le veo a una nenita por ahí que está con los deditos y eso es muy bueno. Eric Sedeño, ya. Muy bien. El que terminó, muy bien. Le felicito. Chévere el que terminó. Muy bien. Me está indicando. A ver, indíqueme todos los que terminaron. Indíqueme, indíqueme. Así. La hojita. La hojita. Chévere. Muy bien. Los que ya terminaron. Muy bien. Pero escriba. Ahí veo que Mateo no ha escrito la serie. Solo me está indicando, pero no ha escrito. Escriba desde el 1. ¿Cuál va? Mateo Campos. Profe Charito. Se escribió con lápiz. Profe Charito. Tal vez no se ve. No se ve. Allá. Ya. Ya. ¿Pueden pintar? No se ve. Sí, pueden pintar. Ya. Mis pequeños, los que terminamos, vamos pintando. Arriba vamos pintando las casitas y los perritos. Ah, no. No me pinte. No pinte, mi amor. No pinte. Nada, nada. Pinte. El que terminó va a cruzar bracitos. Cruce bracitos. A ver, quiero ver cuál terminó. Cruce bracitos. Muy bien el que terminó. Vamos. Gracias, señora. Vamos a.